Hola, mi nombre es Mónica y soy la editora de la editorial Narcea. Os animo a hacer este curso de ferias internacionales porque es una gran riqueza para un editor salir de sus propias fronteras. Es importante no sólo tratar de que los libros lleguen a otras latitudes, sino también conocer de primera mano cuáles son las necesidades de cada contexto. Para eso las ferias internacionales nos pueden valer muchísimo y desde ahí cómo promocionar nuestro catálogo, conocer buenas prácticas y sobre todo enriquecerse.